Tras revelar el pésimo estado en el que se encuentran los patrulleros adquiridos por el gobierno pasado, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, declaró la seguridad ciudadana y la policía en estado de emergencia. Pidió al Congreso que se investigue esta compra. Este sector está en emergencia porque la ciudadanía está legítimamente preocupada por lo que está ocurriendo. Todas nuestras medidas son de emergencia. La alarmante revelación del ministro del Interior es el cololario de los hallazgos hechos en diferentes estamentos de la policía, el último dado a conocer por una denuncia periodística sobre el estado de abandono de los patrulleros adquiridos a finales del gobierno de Ollanta Humala, cuando José Luis Pérez Guadalupe era ministro de Estado. Y eso me parece un crimen para el Perú, me parece un crimen para los ciudadanos. Pero sepan, señores ciudadanos, si usted está desprotegido, no es porque no hubo recursos, es porque se gastó mal. A la fecha, en un descampado de la escuela de suboficiales hay mil camionetas que no pueden ser usadas, pues presentan una serie de deficiencias. Hace unos días llegó un nuevo cargamento de 500 vehículos y falta por entregar otros 700 que se sumarán a los patrulleros hoy almacenados. Una enorme pérdida para la lucha contra la delincuencia. Hay equipamiento por 18 mil dólares aproximadamente en cada uno. Si no me equivoco, además, el equipamiento es más caro que el vehículo. La situación es bien, bien delicada la que nos han dejado. Estos vehículos policiales, adquiridos bajo la modalidad de compra de gobierno a gobierno, además no responden a las necesidades de nuestra geografía. Tienen problemas en el octanaje de combustible. Las llantas no son las adecuadas y lo más indignante, no cuentan con el equipo de radiopatrulla mínimo. Para mí, un patrullero al que no le ponen radio es como un hospital al que no le ponen cirófano. Hasta que la empresa proveedora San John cumpla con resolver las más de 20 observaciones encontradas, el ministro Carlos Basombrío dispuso personal policial y combustible para que se dé mantenimiento a estos patrulleros que tanta falta hacen en las calles. ¡Gracias!